Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarte a mí Amarrarte a mí Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí No, no, no Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Otro día más que pasa Esperando tu llamada Dame una clave pa' saber Si conmigo tú vas a volver He intentado olvidar tu peso Ya no me cabe un cigarro, me hice ni cero Te llevaste mi corazón, tremelo y leso Sin ti vivo como un preso Sin ti vivo como un preso Dolor sigue en la casa Estar con otro no me dan ganas Dolor sigue en la casa Estar con otro no me dan ganas Ya, ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Otro día más sin verte Lessons Si no me Bob yampf ylon O gris Y ¿Qué pasa? Esperando tu llamada Dame una clave pa' saber Dame una clave pa' saber Dame una clave pa' saber Eh, 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 qué pasa Eh, eh, qué pasa Mamé una clave pa' saber stick conmigo tú vas a ver Pa' qué, 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 qué pasa Esperando tu llamada Dame una clave pasada Y conmigo tú vas a volver